La visita de Yadira Marte, con la falta de respeto a nuestras autoridades. O sea, una falta de respeto tremendo. Ayer dos jóvenes vinieron a denunciar que fueron apresados fuertemente y maltratados por agentes de la policía, eso fue en San Francisco de Macorís. Vamos a escucharlos a ellos, para entonces nosotros analizar también otro video que tenemos por ahí. Vamos a ver, señor director. No tenemos las imágenes, señor director, de los dos jóvenes que pusieron la denuncia en el noticiero Telenor, vamos a escucharlos. Bueno, cuando nosotros estamos trabajando, llega el agua con la discrita. Y yo le dije, pues nosotros no tenemos pistola, nosotros no tenemos pistola, pues nosotros van a playa ahora y nos daban pila de trompa y nos metía en funda en la cabeza. Pero todavía no van a playa. Y agarrando, nos lo tiraban al suelo dandole trallones, pilas de galletas y trompa y los taiticos, y nos hacían así apretándonos. Y nos estoy diciendo, pues déjenos ir, porque nosotros sabemos de eso y como quiera dándonos. Bueno, cuando nosotros estamos trabajando, llega el agua con la discrita. Y el que va atrás me dice, ese es el muchacho. Y yo me quedo sorprendente, porque yo no sé de qué tipo me está hablando. Y me dice que ese es el muchacho. Y cuando el policía me agarra, le digo yo, comando, déjeme tranquilo, porque yo no sé de nada, porque me dice, ese es el boy de la pistola. Y me agarran y me tiran el agua, y cierran la puerta. Y me dice, calle, si no hablan nadie, comienzan a entrarme a golpe. Y una vez. Entonces, el mismo tipo que se le pide la pistola, el policía, dice que no era yo, que dice que era el primo mío. Después que están cansados de darme golpe, porque me dio una galleta por ahí, que eso me duele por ahí dentro, todo, que yo siento que eso se me explota. Entonces se devuelven a buscar el muchacho. Y conmigo hay esposado, porque no me quieren quitar la esposa. Todavía estoy yo marcado de las esposas, porque me estaban apretando. Y vienen y lo buscan a él. Y le dicen, son los dos que saben, sin saber de nada. Son los dos que saben, los dos que llevaron a los presos. Y cuando llegamos allá, cuando vamos en el camino, comienzan a darle golpe a él. Y a darle trompada, diciéndole, habla que tú eres el que sabe de la pistola. Y eso hay que ponerle un alto, porque esa gente está dándole golpe a quien no se lo merece. Y los verdaderos delincuentes son los que están presos. Nosotros los que estamos trabajando. Nosotros ni siquiera sabíamos de qué esa gente estaban hablando. Ahí está la denuncia de Juan Antonio Jiménez y Víctor Manuel Gabriel, ambos residentes en la Guasuma. Lo primero es que ahora todo el mundo tiene un smartphone. O sea, graben. Porque es muy fácil venir a denunciar a esos policías que le dieron que esto. Pues no, grabenlo. Grabenlo. Porque, ¿qué sucede? Entonces, ya hemos llegado a un nivel que la policía ni respeta a los ciudadanos, ni los ciudadanos respetan a la policía. Entonces, estamos como el viejo oeste. Entonces, ambos o uno de los tenemos que respetarnos, porque entonces vamos a tener que llegar a entrar a tiro con la policía. Si la policía lo manda a detener a usted, deténgase. Lamentablemente, ellos son la autoridad. De que hay policías corruptos. Lo hay. Pero hay otros que son medio seriecitos. Entonces, grabenlo. Si ese muchacho grabe a su policía, yo te garantizo que hoy su policía estuviera sancionado o fuera de la línea de la Policía Nacional. ¿Cómo te lo vas a grabar? Es que tú no sabes la plaza en que te ha pasado el barrio, que te llevan a ti al cuartel. Pero es que tú no escuchas. No, no, es que tú estás diciendo que lo graben. Claro. ¿Cómo te lo vas a grabar? Gente que te llevan el posado a ti al cuartel. Te lo digo yo porque yo viví en un barrio y también pasé una vez por un momento así. ¿Y qué tiene que ver que tú vivieras en un barrio? Pero porque sé lo que a veces los muchachos pasan, que lo ponen en funda, que le ponen, como él dijo, le ponen en funda en la cabeza. Luego que le pongan en funda en la cabeza, le dan golpes para que tenga información. Porque si eso hubiera sido cierto, si eso hubiera sido cierto, la acusación, el Ministerio Público hubiera hecho una acusación a ellos y no lo hay. Deja tu odio. Odio no, que tú estás justificando a la policía y eso no está bien. Tú ves, por comunicadores como género, si es que está la acusación. No, no, es que tú no puedes decir que lo graben. En el cuartel lo va a grabar. Comunicadores como Génesis es que hacen que la violencia esté... Pero en el cuartel te va a grabar. En el cuartel te va a grabar. Pero no en el cuartel, hijo mío. Pero ellos tuvieron el problema en el cuartel, Roberto. Dios mío, pero es que no se puede con Génesis. No, pero dime tú cómo tú lo vas a grabar. Pero si tú me dejas hablar. Ok, dime, cómo tú lo vas a grabar en el cuartel, dime. Coge pausa. Ok, te escucho. Mayelin, veloz. Veloz, no. Búsqueme una patillita. Ok, sí, dime. Génesis, hoy en día te estoy hablando, no ellos. Cualquier persona cuando ve un atropello a un ciudadano, lo graba, lo graba. Y eso con las redes sociales está por donde quiere. Lo graba. No estoy justificando a la policía y a esos oficiales lo que les estoy diciendo que a las autoridades hay que respetarla y las autoridades respetar a los civiles. Tenemos que buscar el respeto porque si no va a llegar, van a seguir derramamientos de sangre y situaciones como esta. Ahora, ¿en qué caso es de la única forma que se puede justificar de que la policía incluso lo someta a la acción de la justicia, lo someta a un juicio disciplinario militar o lo separe de las líneas de la policía? Es con los videos. Si no hay video, lamentablemente, por más que usted hable, no hay una evidencia. Recuérdate, Roberto. Pero espérate, no es que tú lo grabes, es que alguien tuvo que haberlo grabado. Recuérdate, Roberto, que en materia de derechos, no importa que usted haya grabado para las redes sociales. Pero escúchame. Es que olvídate de la materia. Es que aquí los casos se están solucionando. No, pero para que la gente entienda eso, para que en un caso eso no funciona. Escucha, cuando la policía ve, cuando la policía, porque no es juicio, estamos hablando de la policía. Ese es lo que se llama perquicia, Roberto. Dios mío, pero es Génesis. Yo lo que quiero que tú entiendas, que la policía, iniciando el 2020. ¿Hay que entrarle a gol para la policía? Ha puesto varios huevos. Primero fue con la persona que mató, esposado, que independientemente. ¿Y qué pasó con eso? Independientemente se ha sancionado. ¿Pero qué van a hacer? Transferirlo. ¿Y qué tú quieres que lo maten? No, tiene que juzgarlo el ministerio público. Claro, pero eso. Pero el ministerio público no lo está juzgando. Claro, pero la familia tiene que someterlo. Oye, la familia tiene que someterlo a la... No, es que la ley de la policía, es que la misma policía la juzga. Vamos con la siguiente noticia. Estos muchachos que se fueron a la trompa con los amén, con los agentes de la DGC. No, eso no está bien. No, no está bien, porque está bien. No está bien. Mira esas imágenes. Entonces, este país, vamos a seguir así, manga por hombro. Hay que respetar. Por eso se lo dije a Yadira Marte, la activista, que yo no sé qué persigue ella con ese patriotismo. Pero bien, que la vez que la paró, la DNCD, se lo quiso tragar a esos oficiales. Entonces, ah, usted no sabe que es una amenaza, te voy a someter. Porque, ¿dónde está lo que ella sometió? ¿Dónde está el seguimiento que ella le dio a esos oficiales? Porque si ella tenía su razón, a mí me acababan en las redes. Porque eso es lo que pasa. Que aquí queremos, ah, que la policía funcione, que la DNCD funcione. Ok, pero cuando lo hacen mal, lo acabamos. Cuando lo hacen bien, entonces no lo decimos. ¿Puedo hacer una pregunta, Roberto? Lo que tú quieras. ¿Quién creó esa cultura con los oficiales de que quién soy yo? ¿Quién la creó? Ahí viene, ahí viene. Te pregunto. Tú estás justificando una cosa. No, no, no. Yo no te estoy hablando de quién creó. Que tú me responda. ¿Quién creó esa cultura? Que cuando tú vas por un vehículo y tú eres. Pero, ¿qué es lo que vamos a hacer con Génesis? ¿Quién soy yo? Señores, pues vamos a traer a Trujillo. Vamos a revivir a Trujillo. Te pregunto. Que la policía se respetaba. Pero, respóndeme. ¿Por qué tú no respondes? Es que tú estás haciendo una pregunta. Que no es buscando quién es el culpable. No, no, no. No es culpable. Es la creación de la cultura dominicana. No me importa la creación. Es una creación. De la cultura dominicana. Es una cultura del maculpeo. Tú muy bien sabes. De la corrupción. Y tú estás de acuerdo con eso. Y tú lo sabes. Funcionarios y altos dirigentes. Ah, entonces ya. Que tienen una plaquita. O tienen una tarjeta. Y cuando lo paran dicen. ¿Tú sabes quién soy yo? Eso es mentira. Que no. Eso se ha acabado. ¿Qué se acabó? Claro. Está bien. ¿Tú te acuerdas cuando el hermano de ministro de... No, no. La gente de la red te va a decir sí o no. Que quiso y lo grabaron. Por eso le digo. Grábenlo. Si usted ve un atropello de la policía. Yo no estoy de acuerdo con eso. Es que lo graben. Porque cuando uno lo sube a las redes sociales. Cuando nosotros los medios no hacemos eco. Es que se soluciona. Aquí no es la justicia. Aquí no es fulano. Aquí ahora es esto. El poder de la comunicación. Es lo que está resolviendo. Grábenlo. Tú no ves como Yadira se comió a esos agentes de la DNCD. Si no lo hubiesen grabado esos agentes. Ella dice lo que quiera. Y la gente se lo cree. Entonces me dicen que no hay tiempo y llamada. Vamos a recibir una llamada. Vamos a darle paso también. Porque Génesis me come. Buenas. Sí. Buenas tardes. Bendiciones. Amén. ¿Quién me habla? Realízate Roberto. Que tu postura está mal. Ajá. Esa es mi postura. Diga cuál es la suya. ¿Cuál es la suya? ¿Qué pasó? Se fue la llamada. Óyame. ¿Para qué discutir contigo? Porque tú te estás creyendo que tú eres. Lo máximo. No, no. Diga su postura usted. No, no. Lo que tu compañero te está diciendo. En esa postura yo estoy. Es la verdad. La policía aquí no respeta el civil. Entonces, ¿por qué el civil tiene que respetar la policía? Ok. Entonces, ¿qué vamos a hacer, doña? ¿Entrarnos los tiros con la policía? No, no, no. Entrarnos los tiros jamás. ¿Y cuál es la solución? Pongo usted la solución. Que haya igualdad. Que haya igualdad. Que eso es lo que falta. Pero la igualdad es respetarlo a ellos y que ellos nos respeten a nosotros. Exactamente. O por eso es lo que yo estoy diciendo, doña. ¿Por qué usted dice que yo no tengo? Es por eso es lo que yo estoy diciendo. ¿Por qué el civil tiene aquí en este país? No, no, respeto. No, respeto el civil. Pero, doña, excúlseme. Mata a la gente de postado. Le ponen droga. Hacen lo que ellos quieran. Entonces, eso está bien. ¿Y qué comunicador de eso? ¿Usted escuchó el planteamiento mío? ¿Usted lo escuchó? Claro, sí que yo lo escuché. Oígame, oígame. Oígame, eso es lo que yo digo, es respeto. Y que la gente lo grabe. Porque si no lo graba, se queda en el olvido. Si esos jóvenes que fueron maltratados por la policía, lo graba. Ellos, o los que estén alrededor, hoy en día, su policía, tuvieran ahora aquí, yo lo presentara en cámara. Como se hizo con esos jóvenes que estando esposados, lo mataron. Entonces, es la única forma, pero no podemos irnos a la violencia. Que si la policía me manda para yo irme a la trompa con ellos. Que si la gente de la DGC me manda para yo irme a discutir con ellos y me la trompa. Sí, pero yo quisiera. Y que si yo tengo un ching de relaciones, es decir, tú no sabes quién soy yo. Eso está mal, doña. Y esa es mi posición. Y usted la tiene que respetar como yo respeto la suya. Estoy de acuerdo contigo, Roberto. Ahora, lo que yo sí creo, que la solución no está en grabar. La solución está que en un momento el gobierno tiene que buscar. Escúchame. El gobierno tiene que investigar los casos. Investigar. Pero, Chulo. Escúchame, escúchame. Es que el gobierno no está haciendo nada. Yo le voy a exigir al gobierno porque yo pago mis impuestos por eso. Entonces, el gobierno tiene que, si mató a una persona o le pasó a estos jóvenes que vinieron aquí a Telenobras a hacer eso, investigar. Luego que lo investiguen, que salga a una conclusión de qué fue lo que pasó, esa persona tiene que estar apresada y sentenciada por lo que es. Porque la persona que mató a los que estaban emposados puede estar suspendido, pero ellos no van a cumplir un crimen por asesinato. Claro, pero eso está bien. Pero lo que yo estoy buscando, Génesis, es soluciones. Y doña que me llamó, que está en su derecho de llamar y su opinión, yo la respeto. Ahora usted tiene que respetar a la mía y no ofenderme. Porque yo no la estoy ofendiendo, doña. No sé quién es, ¿eh? O sea, yo lo que digo aquí es mi posición de Roberto Neri. Y al que le guste, bien. Al que no le guste, está bien. Porque yo no tengo que mi opinión, a todo el mundo le guste. Ahora, yo lo que estoy hablando de una solución, que tenemos que respetar a las autoridades. Hay que respetarles que aquí hay un respeto hacia la policía, hacia los miembros de IGC. Y hay policía serio. Y yo no tengo ni familia policía. Es más, yo me pasan años que ni acuerdé vos. Ni nunca he molestado a un general para que me suelte a nadie. Ni tampoco, cuando me ponen una multa, me pongo a decir que yo soy fulano. Que eso es lo que pasa aquí con mucha gente. Que no queremos respetar a las autoridades. Y desde que nos para un miembro de la IGC, o una policía, de una vez no lo comemos. A mí me paró la DICAN, el DICRIN, y lo hizo mal. Y yo lo traje aquí, lo grabé. Entonces, que hay gente como que quieren llamar, que no. A respetar la opinión del otro.